Estamos tomando prueba de opacidad Son ocho cilindros, ¿cierto? No, estos son seis ¿Seis? Seis Los vehículos de la empresa Transer Verificando la reducción de la opacidad Con válvula Y sin válvula Estos vehículos se apagan automáticamente Aquí se toma las revoluciones del motor Vamos a prenderlo Tengo que enganchar el clutch